Música Distancia 462 Otra mano de 7 for life 0057 Colombia en la casa Que es la esperanza Así muy duro Distancia De todas esas falsedades Distancia Son mi poco lo reales Distancia Distancia Que cambiaron por dinero Distancia, de tu esa falsedad Distancia, son muy pocos los reales Distancia, hay un poco de traicionero Distancia, que cambiaron por dinero No me distancias, respeto pa' todos los ramos No pienses que tú eres Rambo, dispuesto a morir No quiero sufrir, no da conmigo si no quieres morir Estoy en la checa, en indiligencia Vendiendo las drogas con inteligencia No importa un carajo lo que tú piensas Ayer tú no ve, me mamo la verga Por dinero, perdí tantos parceros Por dinero, hay ya muchos que están muertos Por dinero, perdí muchos parceros Por dinero, hay muchos que ya están muertos La lealtad, no se compra con palabras ni con plata Son los hechos, lo que hay que dar en la mente Uno grabado, aquí con el bingo Le vendo perico y me dice que rico Y tú en la casa haciendo marico Mi bolsillo lo voy a hacer rico Distancia, de todas esas falsedades Distancia, son muy pocos los reales Distancia, hay un poco de traicionero Distancia, que cambiaron por dinero Distancia, de todas esas falsedades Distancia, son muy pocos los reales Distancia, hay un poco de traicionero Distancia, que cambiaron por dinero La sin futuro, donde no hay ningún futuro Pero vamos pa'lante con Dios porque Dios es grande Ustedes saben cómo es Que en paz te cansa Junior J El caballo Pueden matar al mensajero, pero no al mensaje Ustedes saben cómo es, Colombia existe en la casa, hijueputa Que vivo a Cali Que vivo a Medallos, Bogotá, Cúcuta Ustedes saben cómo es, Santelina, Cantagena, Santa Marta Y nos vamos mencionando mucho al hombre Que va a Colombia, terriba, puta, que Colombia es pa' los hombres Spitz, wepecoy